Daniel Aldoshkin, patinador de velocidad de Rusia, sorprendió a más de uno tras pintar dedo cuando cruzó la línea de meta durante las semifinales de la prueba donde superaron a Estados Unidos un hecho que lo obligó a pedir una disculpa. El atleta de 20 años envió un mensaje de arrepentimiento diciendo que jamás lo hizo con la intención de ofender al país contra el que compitió. Levanté las manos, tengo mi primera medalla, en mis primeros Juegos Olímpicos. No quise decir nada de eso, lo siento si ofendió a alguien, dijo Aldoshkin para RT.com. El triunfo sobre la pista del Comité Olímpico ruso garantizó medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 y terminaron por caer en la gran final ante Noruega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!